En el día de hoy vamos a realizar esta linda flor de manzanilla con un truco muy fácil y sencillo utilizando un hisopo. Creaciones de alta calidad. Necesitamos lana amarilla y blanca, un hisopo y una perla número 6. Para iniciar, tomamos la lana amarilla y enrollamos en el dedo 16 veces. Luego cortamos dejando un pedazo suficiente. Seguido de esto, la insertamos en una aguja con la ayuda de un enhebrador. Luego pasamos la aguja de abajo hacia arriba dejando la lana por detrás. Aquí hacemos algunas puntadas. Luego retiramos el tejido del dedo y continuamos haciendo las puntadas alrededor. Al final rematamos, escondemos la punta de la lana y cortamos. Seguido de esto, hacemos otra vuelta de la misma manera que las anteriores, igualmente con lana del mismo color. Si quieres ver más contenido y apoyarme, te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Y no olvides activar la campanita para que te informe cuando suba un nuevo video. Y al final rematamos, escondemos la punta y cortamos. Ahora tomamos una aguja con lana blanca y la cruzamos de esta manera. Luego tomamos un hisopo, le cortamos las partes del algodón y colocamos el bastoncito sobre la aguja. Enseguida tomamos la lana, la giramos en los dedos, que nos quede una argolla y la pasamos al bastoncito del hisopo. De esta forma hacemos 20 veces. Ahora retiramos el bastoncito y jalamos la aguja. Hasta cruzar toda la lana. Luego acomodamos el pétalo hasta que se forme bien. Y después lo fijamos. Al lado hacemos otro pétalo de igual manera. De esta forma continuamos haciendo los pétalos que sean necesarios alrededor. Al terminar rematamos bien y luego cruzamos la aguja hacia adelante. Para colocar una perla número 6 en el centro. Nuevamente pasamos para atrás, rematamos y cortamos la lana que sobra. De esta manera hemos elaborado esta linda flor de manzanilla con un truco muy fácil usando un hisopo. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!